¡Viva la Nación! 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 Ya están listos para la victoria o sea qué pedo! El tiempo va a ser Y no te puedo olvidar Y un grito pero machín Y eso fue Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Estaba intentando olvidarte cada día te extraño más Y eso fue Hay noches sin ti Y nada en mi soledad A veces es solo un punto de irme a buscar Dime que bueno que sin ti no te puedo olvidar Y eso fue Sin la verdad 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven esas palmas arriba! ¡Ven! 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 ¡No se cansaron! ¡Entonces porque están acertados! ¡Vamos a fallar! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Y un saludo a la banda que está sirviendo allá atrás. ¡Gracias! Vamos aquí en el video. Nos vemos en el video. ¡Gracias! 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 se me quede sin tu corazón y no me manda y no me manda y no me voy a olvidar como te seguirán y no me manda porque nunca te puedo sentir Si es para mí, solo es yo Nuestra sin frente es mi solidad No estás sin afectar, no siento solo No estás bien, no voy a matar No estás bien, no estás bien, no estás bien Es que nunca voy a olvidar, no te quise probar Es que nunca te voy a sentir, si eres para mí Solo es yo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo ¡Gracias!